¿Quién es Juan Fernando Velasco? Juan Fernando Velasco Torres es cantante, compositor y productor. Nació un 17 de enero de 1972 en la ciudad de Quito, Ecuador. Por el año de 1987, presentó su primer trabajo discográfico como solista en el género pop, balada romántica. Juan Fernando Velasco es el artista pop más importante y reconocido en Ecuador. Los cerca de un millón de discos vendidos, decenas de discos de platino y oro, cientos de conciertos en América y Europa, dos dominaciones a los premios Grammy, una dominación a los premios MTV y colaboraciones con los más importantes artistas en el aspecto latino. Ahora, lo mejor de dos mundos musicales, con voces únicas que se funcionan de forma magistral para darle vida a una historia de despecho lleno de poesía. Juan Fernando Velasco y Espinosa Paz nos presentan el tema estrenado en el mes de agosto, Chao Lola. Otro de los temas que se estrenan este 7 de septiembre, Nuestro Juramento junto al colombiano Alzate. Si te gustó este video, dale me gusta y comparte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!